Alalale, lololale, lololale Alalale, lololale, lololalala Alalale, lololale, lololalala Alalale, lololale, lololalala Ven, 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 ven Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas, corriendo de las balas, buscando mirar, una oportunidad, pa' mejorar, pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente, la escopeta, pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente, la escopeta, también dicen. Y la violencia, la violencia, corrupción, la destrucción, honestidad, donde te hacen Hemos salido, que no te encuentro, ya. Ven, 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 vente a gozar, ven, 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 vente a bailar. A la la le, lo 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 le, lo le lo la la la. A la la le, lo le lo le, lo le lo la la la. Pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente, la escopeta. Ven, 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 vente a gozar, ven, 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 vente a bailar. A la la le, lo le lo le, lo le lo la la la. A la la ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo la 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 Pa, 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 pide la gente, pa, 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 pide la gente La sexto peita Ven, 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 ven Música Ven, 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 ven y a gozar Ven, 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 ven y a bailar Ven, 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 ven Lole, lole, lola, la, la